Hay una fuente de vida en la vida Cuando deseo entender algo mejor Cristo es la roca de esperanza en mi vida En el yo quiero descansar Cristo es la roca de mi salvación Mi fundamento, mi futuro mejor Voy construyendo en él mi vida Y cada día me da Cristo es la roca de mi salvación Mi fundamento, mi futuro mejor Voy construyendo en él mi vida Y cada día me da alegría Mi vida sobre Jesús Mi vida sobre Jesús Es una fuente de vida en la vida Cuando deseo entender algo mejor Cristo es la roca de esperanza Cristo es la roca de esperanza en mi vida Mi futuro mejor Voy construyendo en él mi vida Y cada día me da alegría Mi vida sobre Jesús 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 Mi vida sobre Jesús